¿Sabías que existen más de 7 mil enfermedades raras? Sí, así es. Y para eso está FEMEXER, Federación Mexicana de Enfermedades Raras. En México existen más de 7 millones de personas con una enfermedad rara. En nuestro país la Federación Mexicana de Enfermedades Raras trabaja cada día mejor la calidad de vida de niños y familias que se encuentran en esta realidad. Iluminando vidas, conectando caminos. Yo soy Raúl Magaña y estoy con FEMEXER. FEMEXER, iluminando vidas, conectando caminos. Soy Pablo Lail y estoy con FEMEXER. FEMEXER, iluminando vidas, conectando caminos. Yo soy Jorge Van Ranking y estoy con FEMEXER.